¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es peligroso, no es para un lado, no es para otro, no sabes ni para dónde darte, pues. Así es llamado, porque la que deja más uno a cruzar por debajo que es por donde pasan los coches. Para los peatones que atraviesan uno de los tres puentes que hay en el boulevard Vicente Guerrero, en la entrada del puerto de Acapulco, cruzar este sitio se convirtió en un reto de vida o muerte. El puente, recorrerlo, es una odisea para los cientos de estudiantes, amas de casa, empleados, adultos mayores y comerciantes que caminan por él. A pesar de que hace tres meses con los fuertes vientos del huracán Otis, el puente perdió gran parte de la herrería que conformaba el barandal. Hasta ahora, esta no ha sido repuesta. Es suma importancia, ya que es el puente donde más fluye gente todos los días, hay muchas escuelas a su alrededor y es el punto para cruzar de lado a lado. Es fundamental, fue destruido a través del huracán y pues a nadie le ha hecho caso hasta hoy en día. Aunque las autoridades colocaron tablas y cintas para restringir el paso, los ciudadanos no tienen otra opción que seguirlo atravesando, ante la falta de otro camino para llegar a sus destinos. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.